El riñón es uno de los órganos más importantes del cuerpo y la función que tiene es eliminar los desechos de la sangre, depurar, que en condiciones normales se cumple. El número de veces que una persona puede orinar va a depender de muchos factores y va a variar según el tipo de la gravedad de la enfermedad y factores individuales. En general las personas con diabetes tienden a orinar mucho más que las personas sanas. Se considera más o menos entre 8, 9 a 10 micciones por día y esto puede variar como digo. Si notas un aumento repentino en tu diuresis, orinas más de lo debido, siempre tienes que contactar con un profesional de la salud y hacerte exámenes rutinarios. Si ves que en tu orina hay espuma probablemente se deba a la proteinuria que es la presencia de proteínas en la orina. Es una complicación común de la diabetes y puede ser un indicativo de que tus riñones se pueden estar dañando porque por los riñones no pueden pasar proteínas a menos de que éste esté fallando o haya por ahí alguna patología oculta. Como sabrás, cuando una persona tiene niveles altos de glucosa durante mucho tiempo los riñones van a llegar a un cierto punto que ya no van a poder filtrar toda la glucosa y esa glucosa se va a quedar almacenada causando problemas secundarios o puede ser la nefropatía diabética. Al tener la persona en nefropatía diabética pueden haber síntomas o signos como la proteinuria, proteínas en orina. Por eso es muy importante hacerte un chequeo cada seis meses a un año para ver cómo están tus niveles de albúmina o tus proteínas en orina si tienes proteínas en orina o cómo está filtrando tus riñones el contenido o los desechos. Ahora, si no tratas la proteinuria a tiempo pueden haber enfermedades renales crónicas. Por eso es muy importante que consultes a tu médico y te hagas una prueba de función renal. Ahora, si orinas sangre es un indicativo de que tienes hematuria, sangre en la orina. Y también puede ser causado por diversos factores como por ejemplo infecciones urinarias pueden ser cálculos renales, tumores o daño en los vasos sanguíneos de los riñones o por ejemplo en la diabetes los niveles altos de glucosa en sangre pueden dañar los pequeños vasos sanguíneos de los riñones lo que puede provocar la hematuria. Y ese también puede ser un signo de enfermedad renal relacionada con la diabetes. Si estás orinando sangre es muy importante que visites también a tu médico para que te haga una serie de análisis y pueda descartar la causa que está ocasionando dicha hematuria. Dependiendo de la causa subyacente el tratamiento puede variar desde medicamentos cambio de estilo de vida en tu dieta o en casos graves cirugía. Es importante también tratar la hematuria para impedir que ésta siga progresando y que pueda dañar tu riñón. Como ves la diabetes es una enfermedad en la cual puede causar a largo plazo trastornos en dos riñones por lo tanto es muy importante que acudas a tu médico para hacerte una serie de análisis cada cierto tiempo e impedir que esta enfermedad avance o que llegues a las complicaciones secundarias que es la diabetes como la nefropatía diabética que puede causar todos estos signos. Checa tu presión cada cierto tiempo porque éste también puede ser un indicativo de que te pueden afectar a nivel renal y sobre todo controla tus niveles de glucosa en sangre. Espero que te haya servido esta información suscríbete a mi canal para ver más contenidos como estos y si tienes alguna duda o pregunta déjalo en la caja de comentarios. Le mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos.